Mireia, ven. ¿Qué pasó? A ver si reconoces eso. Juro amarme un hombre sin miedo a la muerte. Sus negros hojasos en mi alma clavó. Es... Nena, me decía loca de pasión. Sí. ¿Sí? A ver, busca de ese lado. Me parece que están ahí. No, no, no. Yo ya busqué. A ver, déjame ver. ¿Es este? Sí, este es. ¿Crees que se oiga bien? Seguro. No, no, no. La Biblia Tu amor es mi sino, tu amor es mi suerte, tu amor es mi vida, me dijo y juró, llegar me juró en su querer, más allá del dolor y el placer. Y loca la hermosa promesa del hombre, yo fui una mujer. Nena, me decía loco de pasión. Nena, que mi vida llenas de ilusión. Deja que ponga con embeleso, junto a tus labios, la llama divina. Ay, vi un beso. Un día en sus ojos la fiebre brillaba. Aquellos hojazos que en mi alma clavó. Y vi que la vida fugaz escapaba de aquel que en sus besos la vida me dio. Y loca a su lado corrí. Vive, vive, exclame para mí. Y el que se moría, aún sonreía, diciéndome así. Nena, me decía loco de pasión. Nena, que mi vida llenas de ilusión. Deja que ponga con embeleso, junto a tus labios, la llama divina. Ay, di un beso. De un beso. De un beso. Y ya, de un beso. Y ya, de un beso. Gracias por ver el video.